Esta película está ambientada en lo que alguna vez fue conocida como la Antigua China. La peli comienza mostrándonos una persecución entre una tribu de mongoles, tal vez, y otro grupo de mercenarios. Con mucha destreza y algo de suerte, los mercenarios logran escapar y ocultarse. Así conocemos a nuestros protagonistas, William y Tobar. Junto a ellos están otros dos más, pero como son extras morirán en un segundo, así que no vale la pena presentarlos. Ahora nos enteramos que ellos están buscando polvora negra para comercializar con ella y hacerse ricos. Y para quien no lo sepa, esto era el boom en armamento bélico. Pero sin que nadie lo notara, algo mató a los extras de los que te hablé hace un momento. Pero algo que tienes que saber de este grupo es que no son cobardes. Así que al ver esto, sacan sus espadas, se enfrentan al enemigo, lo matan y hasta un brazo le cortaron. Así que como no saben a quién o qué mataron, deciden llevarse el brazo. A la mañana siguiente los venían persiguiendo a los mongoles nuevamente, pero se encuentran de frente con un puesto armado de la Gran Muralla China. Por eso deciden entregarse ante la ley, porque según su lógica era poco probable que un grupo militar los ejecutara si les hacían creer que eran comerciantes. Alerta de spoiler, sí los iban a ejecutar. Debemos matarlos para proteger el secreto. Hay que eliminar cualquier amenaza. Pero posponen su ejecución porque en ese momento la muralla era atacada por un ejército enemigo. Aquí conocemos al estratega Wang, un hombre dedicado a la ciencia y quien lleva décadas estudiando al enemigo. Él nos explica que los custodios de la muralla son llamados la Orden Sin Nombre, quienes llevan protegiendo la muralla unos cuantos siglos de los Tao Tei. Porque según las leyendas locales, son demonios que surgieron de la codicia de los reyes de ese país. De hecho, se nos dice que en realidad son seres de otro mundo que llegaron con la caída de este meteorito a la tierra. Justo por eso la Orden se creó, para contener y evitar que los Tao Tei arrasen con el Imperio Chino. La Orden está dirigida por el general Shao y sus comandantes. Cada uno tiene a su mando un determinado grupo de soldados y cada grupo cumple con una determinada función dentro de la Orden. Como por ejemplo el Comandante Chen, quien dirige al grupo de arqueros. O la Comandante Lin. Ella está a cargo de las grullas, un grupo formado exclusivamente por mujeres con un estilo de combate más frontal, temerario pero efectivo. Mis respetos. Dato curioso de Lin, ella es la más pro player de la Orden. Mi casa Ackerman, pero sin ser codependiente de ningún hombre. Poco a poco los Tao Tei van ganando terreno, porque en realidad eran una parranda. En poco tiempo fueron superando a los soldados, matándolos sin piedad alguna. Incluso llegaron a trepar la muralla y hasta les estaban partiendo la madre. Todo esto frente a nuestros muchachos. Ahora conocemos a Sir Ballard, un personaje que aunque no tiene muchos diálogos dentro de la película, lo presentaremos de todos modos porque es William Dafoe. Y es de mis actores de cine favoritos, así que te queremos William. Él aprovecha la oportunidad para liberarlos. Gracias a eso, nuestro dúo hacen pareja para enfrentar al enemigo, haciendo las mejores kills de la película. A todo esto aparece la reina de los Tao Tei, junto a sus esbirros, que si tan solo pudieran matarla acabarían con el problema. Y aunque la atacan con todo el armamento que la muralla tiene para ofrecer, a la bicha esta la cuidan más que al papa. Pero, en vez de seguir presionando cuando claramente tienen las de ganar, ella decide retirarse. Gracias a que le cuidaron la espalda durante la batalla, el general Shao les otorga el perdón y los invita al banquete. Antes de eso, Ballard les pregunta el por qué están tan lejos de casa. Así que, al enterarse que ellos buscan pólvora negra, él se ofrece a ayudarles porque, sí, él también es un mercenario. Y llegó allí hace unos 25 años buscando lo mismo, pero desde entonces, aunque encontró lo que andaba buscando, no lo dejan salir. Por lo que, al tener tanto tiempo dentro de las murallas, conoce la ubicación de la pólvora y las mejores rutas de escape. La cosa es que, aunque en el banquete les agradecen por su ayuda en la batalla, el comandante Chen tuvo el cinismo de desacreditar las habilidades de William. Así que él le dice... Dato curioso de William, como arquero es el capo. Ahora conocemos un poco a la comandante Lin. Ella está en la orden desde muy niña, prácticamente ha sido criada por el general Shao, a quien ella le tiene mucho respeto y lo ve como un padre. Para ella, estar en la orden es un honor, porque tiene la oportunidad de luchar, de luchar por su patria. Y parece que le gusta mucho su chamba. Y parece también que le gusta a William, porque lleva rato haciéndole ojitos. Luego de ganarse el respeto por parte de los soldados de la orden, Valar les dice que pueden usar el próximo ataque de los Tao Tei como distracción para escapar y llevarse a la pólvora. Pero a William no le estaba gustando esta idea porque se había enamorado. Y sí es verdad que nunca confesó esto, pero su compa se dio cuenta que él estaba babeando por la chica asiática sexy en uniforme. En fin, la cosa es que por mandato imperial se les estaba solicitando la captura y envío de un Tao Tei a la capital, porque el emperador quería ver por fin a uno de estos. Cada vez que lo intentan, siempre es más la pérdida que la ganancia. Y de hecho, en esta oportunidad, quien falleció fue el general Shao. Así es que con su último aliento, el general Shao le cede el mando a la comandante Lin. Es por eso que ahora, William sugiere cazarlas como si fueran ballenas. Y de hecho, lo hacen. Al principio, aunque acertaron todos los tiros, poco a poco fueron perdiendo cada uno de ellos. En ese mismo momento, Ballard estaba discutiendo con Tovar para irse y dejar a William solo. Pero él no estaba dispuesto a abandonar a su compa. De hecho, él estaba muy confiado en que su amigo iba a llegar muy pronto. Llegando al corazón de la chica. Resulta que la mayoría de los Tao Tei se habían liberado del arpón que tenían en la espalda. Todos menos uno. Así que para no perder la única oportunidad que tenían para capturar a un Tao Tei, William literalmente se lanza al rescate. Y contra todo pronóstico, logró llegar a donde estaba el Tao Tei sedado, lo encadenó y avisó a la muralla para que se lo fueran llevando. Pero como nada de esto podía ser fácil, el resto de los Tao Tei se dio cuenta que faltaba un miembro de su grupo. Y la realidad es que aunque seas un pro con el arco y flecha, eventualmente vas a caer ante el enemigo. Pero William no está solo. Pero aún así, ni con el poder del amor y la amistad podrían enfrentar a todo el ejército enemigo. Para este trabajo necesitan fuego. Poder de fuego alto y destructivo. Para eso, la General Lin mandó sacar flechas con pólvora. Mostrándonos por fin el verdadero poder y el alcance de este invento. Y es cierto que durante el uso desmedido de las flechas explosivas casi matan a William, el que no arriesga no gana. Ah bueno, algo que se me estaba olvidando comentarte. Una teoría no confirmada es el efecto de los magnetos sobre los Tao Tei. Esta teoría dice, más o menos, que con un magneto lo suficientemente fuerte puedes dormir a la bestia. Es por eso que gracias a un magneto y a que no son mancos, William y Tovar pudieron matar al Tao Tei del principio. Una vez capturada la bestia, la llevan a la capital para que el emperador la vea. Luego de arriesgar su vida innecesariamente, Tovar le recrimina a William por escoger la muralla antes que a su amigo. Así que cuando tuvo la oportunidad, fue con Ballard a buscar la pólvora. Pero hicieron tanto ruido que hasta William se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tovar creyó que William lo reconsideró, pero en realidad estaba allí para tratar de convencerlo para que se quedaran a pelear junto a los chinos. Y Ballard dijo, No, ni merga. Pero en ese momento estaba pasando algo raro en la muralla, porque aunque estaban sonando las alarmas, no habían Tao Teis a la vista. Y ese es justamente el problema. ¿Dónde están? Resulta que los ataques anteriores eran una simple fachada para ocultar el boquete que estaban cavando justo en sus narices. Así cual Chapo Guzmán, los Tao Tei habían atravesado la muralla para acabar por fin con el imperio chino. Ahora Lin no solamente se da cuenta que el enemigo le ha visto la cara, sino que el chico que le gusta también la ha estado engañando. Pero, como un guardia joven a quien por cierto William le salvó la vida durante las primeras peleas en la muralla intercedió por él, aseguró que William no solamente intentó detenerlo, sino que también trató de convencerlos para que se unieran al combate. Gracias a eso, Lin le perdonó la vida y lo mandó al calabozo. Y mandó a que lo liberaran cuando ella se fuera. Porque ahora ella tendría que proteger al imperio así tuviera que entregar su vida a cambio. El problema es que el único medio de transporte lo suficientemente rápido como para llevarlos a la capital en poco tiempo tenía un precario sistema de seguridad. Aún así, pudieron llegar a la capital para combatir a los Tao Tei. Oh, mira, el comandante Chen. Seguro nos sorprenderá a todos con sus habilidades con el arco y fle... Oh. Oh. Rápidamente, el grupo de valientes soldados fue cayendo ante las fauces del enemigo. Y cuando parece ser que ese va a ser el fin para nuestra general asiática favorita, aparece William de la manera más heroica y oportuna de la película. Porque cuando la general Lin salió de la muralla como la patriota que es, y a pesar de que ordenó que le dieran todo cuanto pidiera, William no se fue de la muralla. Más bien, dijo... Si voy a luchar, necesito mi arco. Así, junto al estratega Wang y al joven soldado, salieron rumbo a la capital para ayudar a su amada. ¿Fueron con el emperador para buscar al Tao Tei capturado y usarlo como un tipo de caballo de Troya? Ok, para explicar esto hay que entender que nunca ganarán esta guerra atacando de frente. Porque si nunca pudieron hacerlo con la cobertura que les ofreció durante siglos la muralla, ahora menos que menos. Ahora, el estratega Wang sugiere usar al Tao Tei que tienen en cautiverio, alimentarlo, sembrarle pólvora y rogarle a Diosito que él le lleve eso a su reina. La cosa es que para lograr eso tuvieron que sacrificar muchos soldados, incluyendo al joven soldado que acompañó a William. Y siendo francos, murió como todo un héroe. Y aunque pudieron infiltrar al Tao Tei en el territorio de su reina, cada vez que William intentaba un disparo, era interceptado por alguno de los esbirros. Lo que los exponía cada vez más ante los ojos de los Tao Tei. Pero, en un último sacrificio, el estratega Wang utiliza el magneto para dárselo a William y a Lin. Ahora, decide lanzar el magneto primero y luego la flecha explosiva como detonador, destruyendo por fin a la matriarca de los Tao Tei. ¡En el aire, wu! ¡En el aire, wu! Y tú te estarás preguntando... Un momento, pero si solo mataste a la reina, ¿cómo enfrentas al ejército? Muy buena pregunta. Y para explicártelo, te voy a poner el ejemplo de aquel amigo tuyo y mío que no tiene la voluntad ni la dignidad de decirle a su novia que no va a hacer lo que ella diga. Y cuando no tiene a su novia al lado, no sabe qué hacer. ¡Voy a matar a mí y es tu culpa! En el caso de los Tao Tei, al no tener una reina que les diga qué hacer, pues no harán nada. Y esta es la historia de cómo un extranjero junto a una joven patriota pudieron salvar al imperio chino de su extinción. Ah bueno, sí, Valar decidió traicionar a Tovar mientras él se llevaba la pólvora. Pero más adelante fue capturado por los mongoles y murió estúpidamente. Lynn fue nombrada de forma oficial por el emperador como la general de la orden sin nombre. Mientras que Tovar fue encarcelado por... ¿Deserción y hurto, tal vez? William fue condecorado con honores por el emperador y le dio a escoger entre llevarse la pólvora o llevarse a su amigo. Así que, aunque no se quedó ni con la pólvora ni con la chica, por lo menos al final hizo lo correcto. Chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la película. Yo me despido y... ¡Chao!